Música Gustavo, cuéntanos, ¿qué tal ha sido el recibimiento que te ha dado Anatomy Kager en Estambul? La verdad que el viaje ha estado bastante cómodo, yo todavía no entiendo cómo hay gente que se emplea en España que le da miedo el tema de viajar, cuando son tres horas y cuarto de viaje no se tarda nada, es un avión que está bastante bien y luego cuando llegas aquí a Estambul la verdad que estás acompañado de Anatomica y muy bien, acabo de atravesar, acabo de llegar y la verdad que estoy encantado De momento la experiencia va bien, ¿qué te ha llevado a animarte a dar este paso? Al principio a mí lo que me empezó a animar fue los resultados que he visto de compañeros míos que se han operado porque por operarte, si tienes pasta te puedes operar en España, no está claro pero en España es más caro y bastante más culto, de hecho yo me he operado tres veces en España y he decidido hacerme la cuarta operación aquí en Estambul porque fue bastante patética, por decirlo de alguna manera, las dos últimas intervenciones Gustavo, entonces, ¿crees que esta va a ser la definitiva? ¿crees que es la última operación de trasplante capilar gracias a Anatomica? Yo las expectativas que tengo con Anatomica son muy altas, son muy altas por lo que evidentemente estoy muy contento y orgulloso de operarme aquí y ver los resultados de toda la gente que se ha operado, que lo he visto y la verdad que estoy encantado, estoy encantado no solo son altas mis expectativas, sino que sé que va a ser un resultado increíble Confiamos en ello y esperamos que todos tus sueños y todos tus deseos se cumplan, como no, aquí en Estambul Gracias a Anatomica FED ¡Suscríbete! 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 Hola. Qué tal. Es mi segundo día en Turquía y la verdad es que para verme hace una operación así... me encuentro increíble Hace como 20 horas que me he operado y he dormido bien, he descansado y, de hecho, estoy tan bien que me voy a ver a Estambul ahora Taxi Gracias por ver el video.